¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven! ¡A nadar! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Tomio! Leoncio, tus osos tienen hambre. Tienes que hacer algo. ¿Qué tal si Tomio está ahí? ¿Tomio? ¡Canduque! Unas bestias salvajes bajarán de las montañas para invadir Cecilia. ¡Todos conmigo, clan! ¡Dirijámonos al valle! Creo que los hombres son como los osos. Sí, algunos son buenos y otros malos. ¡Apunten! ¡Fuego! Muéstrales lo que podemos hacer. ¡No tengan piedad! ¿Quién eres? Soy el profesor de Amnosis y amigo de los osos. Con tu magia podré encontrar a Tomio. ¡Señor! ¡Los osos tomaron la plaza! ¡Están entrando! ¡Pensé que habían muerto todos los osos! ¡No! ¡Les prometo que venimos en son de paz! ¿Crees conocer a los humanos porque vistes como ellos? ¿Porque creciste entre ellos? ¡Un poco más de entrenamiento y todos los poderes ocultos estarán en mis manos! ¡Hay que hacer algo! ¡Salvar el tronco! ¡Salvar a ti! ¡Makista! Conquisté Sicilia para encontrarte. El gran cuento de los osos. La historia no termina así. Tiene otra parte. Próximamente. Próximamente. Los dos.